Hay que empezar esta sección más entretenida de Álgebra 2. Hoy vamos a empezar a resolver sistemas de ecuaciones, pero que son de tres ecuaciones con tres variables. La semana pasada estábamos resolviendo sistemas que tenían dos ecuaciones con dos variables como X y Y. Y ahora tenemos tres ecuaciones, una, dos, tres, con tres variables X, Y y Z. Hay que aprender cómo usar estas instrucciones y después de que aprendan cómo usar las instrucciones, no las van a necesitar, ¿verdad? Hay que empezar, el primer paso, vamos a usar dos de las tres ecuaciones originales, ¿ok? Y queremos modificar una ecuación o dos ecuaciones para cancelar un variable, ¿ok? Y cuando cancelamos esa variable, vamos a tener una ecuación que nomás tiene dos variables y vamos a ponerle un nombre New Equation Number One, ¿ok? Entonces, vamos a tomar ese primer paso, escoger dos ecuaciones y cancelar un variable. A ver, ¿cómo la ven? ¿Quieren usar la primera ecuación y segunda, o la segunda y la tercera, o la primera y la tercera? Y, aparte de eso, ¿cuál variable quieres eliminar? ¿Cómo? El primero y el segundo, ¿ok? ¿Y cuál variable quieres eliminar? ¿Las X, las Y o las Z? Como tú quieras. Z, ¿ok? Entonces, si el primer paso es escoger dos ecuaciones, estas dos de las tres, y cancelar un variable. Entonces, ¿cómo voy a cancelar este negativo dos Z con este? Pues, este tiene que ser positivo dos Z, ¿sí me entienden? Entonces, hay que empezar modificando la segunda ecuación multiplicando por dos, ¿ok? La de arriba, la voy a dejar idéntica como está. Aquí, va a ser, y es más, voy a hacer, escribirlo acá arriba para tener poquito más campo. A tres X más Y menos dos Z es igual a diez. Entonces, la segunda ecuación, como dijeron, vamos a multiplicarla, modificarla, multiplicando por dos. Voy a tener mi respuesta aquí. 12 X menos 4 Y más dos Z igual a menos cuatro. Y ahora sí, podemos combinar las líneas para eliminar esa variable Z que ustedes me dijeron que cancele. Entonces, mi ecuación nueva va a ser 15X menos 3Y, ya no hay Z, es igual a seis. Muy importante que hagas el trabajo más limpio posible. Y esta ecuación, le voy a poner aquí una caja y voy a poner New Equation Number One. Nomás le voy a poner un nombre. Esa es mi ecuación nueva, número uno, que no tiene el variable Z. Y eso es el primer paso. Otra vez hay que leer el primer paso y entender lo que hicimos. Dice, usa dos de las tres ecuaciones originales, usé las primeras dos, pero aparte de eso, cancela un variable. Cancelamos las Z. Y eso te va a dar una ecuación nueva que nomás tiene dos variables. Y vamos a ponerle el nombre New Equation Number One. Aquí en azul está mi ecuación nueva que nomás tiene X y Y y ya no tenemos Z. Perfecto. Primer paso y ya lo terminamos. Segundo paso. Regresa al original sistema. Usa la ecuación que no has usado. Y combínala con la otra ecuación, la que tú quieras y la puedes modificar, pero necesitas que el variable se cancele igual al variable que se canceló acá. Ok. You want the same variable to cancel. Ok. Entonces mira, vamos a regresar al original. Ya usamos el primero y el segundo. No hemos usado el tercero. Entonces voy a usar el tercero. Y quiero que el mismo variable se cancele. ¿Cuál variable se canceló? Cancelamos las Z. Y es porque ustedes decidieron. Si hubiéramos decidido cancelar X, tendríamos aquí Y y Z. Si hubiéramos cancelado Y, pues sería X y Z. Depende en qué canceles. Pero como cancelamos Z aquí, tenemos que cancelar la Z en esta tercera ecuación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar la ecuación que queramos y podemos modificarlas para que se elimine con este 3Z. Entonces, ¿cuál voy a usar? ¿La de arriba para eliminar las Z o la de en medio para eliminar las Z? La de en medio. Entonces, ¿cómo vamos a modificar la de en medio? Multiplicando por menos 3. Muy bien. Entonces, voy a tomar esta de en medio y voy a poner una flecha aquí y la voy a poner multiplicar por menos 3. Así como en una nubecita. Es una explicación para mí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy a tomar esa ecuación de en medio. La voy a multiplicar por negativo 3. Entonces, ¿y esto es lo que me da? Siempre para mí las flechas son muy importantes para poder saber de dónde te vas, de qué paso te vas a qué paso. Entonces, 6 por menos 3 es menos 18. Tenemos X. Negativo 2 por menos 3 te da positivo 6 con Y. Positivo 6 con Y. Z por negativo 3 te va a dar negativo 3Z. Negativo 3Z. Y finalmente, el negativo 2 por menos 3 te va a dar menos o positivo 6. ¿Sí entienden? ¿Ok? Y como les digo, la anotación es muy importante. Aquí subrayé la de en medio y aquí puse una flecha. Aquí es para yo saber qué es lo que hice. Así que multiplique este por menos 3, me dio este. Negativo 2 por menos 3, positivo 6. 1 por menos 3, menos 3. Negativo 2 por menos 3, positivo 6. Ahora sí, vamos a combinar esta ecuación de en medio modificada. Vamos a combinarla con la tercera que no hemos usado para poder usarla. Así ya estamos usando todas las tres ecuaciones. Y eso es lo que es un sistema, usar todas las tres ecuaciones. Entonces, aquí vamos a tener X menos 18X. El negativo 17X. 4 y 6 es 10 con Y. Y el 3Z y el menos 3Z se eliminan. Entonces, me queda igual a 7 más 6 es 13, ¿verdad? Esta es mi ecuación nueva número 2. Voy a poner una cajita. Le voy a poner a NE número 2. New equation number 2. Y eso es el segundo paso. Ya sé, es mucho que hacer. Muchas instrucciones, mucho que hacer. Pero ya que aprendan cómo usar las instrucciones, los pasos, se va a hacer más fácil y más rápido. Bueno, pues el segundo paso, nomás para repetirlo. Me regresé a la original. Usé la ecuación que no he usado, la tercera. Y claro que modifiqué la de en medio para cancelar el mismo variable que se canceló en la primera parte del trabajo. La Z. Y eso me produció una ecuación nueva número 2. Entonces, tengo mi ecuación nueva número 1, mi ecuación nueva número 2. Y ahora sí, estas dos ecuaciones no tienen el tercer variable Z. Entonces, lo que voy a hacer es mi tercer paso. Crear un sistema nuevo de 2x2. De lo que hacíamos la semana pasada. Este y este lo voy a poner juntos. Y voy a tener un 2x2 system que puedo resolver usando el Linear Combinations Method. Entonces, hay que escribir el sistema nuevo. Voy a poner mi primera ecuación nueva. 15x menos 3y es igual a 6. Y luego mi ecuación nueva número 2. Negativo 17x más 10y es igual a 13. Todo lo que hice es tomar mi primera ecuación y mi segunda ecuación y la puse aquí. Y ahora sí, tengo un sistema nuevo 2x2. Y ahora sí, puedo resolver este sistema de dos variables, de dos ecuaciones con dos variables, de la manera que hicimos la semana pasada. Hay que enfocarnos en este sistema de dos ecuaciones con dos variables. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué tendría que modificar? ¿Qué quiero cancelar? La y. La y, ¿verdad? Es mucho más fácil cambiar este a un negativo 30 y este positivo 30 que pensar a ver los números, el 15 y el 17. No, está difícil eso. Entonces, hay que irnos con el paso más fácil, modificando las dos ecuaciones para obtener 30, negativo 30y y positivo 30y. Entonces, en la ecuación de arriba, voy a multiplicar por 10. Mi ecuación nueva va a ser 150x menos 30y es igual a 60. Multiplicando todo por 10 arriba. Y la de abajo, voy a multiplicar todo por 3, ¿verdad? Y 3 por negativo 17 es, pues uso una calculadora, pero pienso que es negativo 51. Ajá, muy bien. Y luego 3 por 10 es 30, positivo 30y. Y luego 3 por 13 es 39. Y estos números se miran muy gachos, pero pues hay que seguirle. Adelante. Vamos a combinar. Se eliminan las y. Tengo 150 menos 51. Me da algo muy feo 99x. Pero hay que seguirle. De este lado, 60 y 39. Gracias a Dios nos da 99 también. ¿Verdad? Ahora sí me siento mejor. Y ahora sí, el último paso sería simplemente dividiendo por 99, dividiendo por 99. Y tengo mi primer respuesta, x es igual a 1. Pero esta respuesta vino del sistema que creamos el 2 por 2, el 2x2 system. Este sistema en azul, resolvimos y sacamos la respuesta de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a regresar al original. Voy a quedarme en este sistema 2 por 2. Tengo que sustituir el 1 aquí o aquí, dependiendo en cuál escoges. ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál quieren hacer? La de arriba. Ok. Voy a escribir 15x menos 3y es igual a 6. Simplemente escribí esto de nuevo aquí. Y sabemos que la x, puse paréntesis porque ya sé que x es 1. Voy a poner el 1 ahí. Y hay que hacer la matemática. 15 por 1 es 15. Menos 3y es igual a 6. Y luego, tenemos que restar 15. Restar 15. Vamos a tener 3, negativo 3y es igual a menos 9. Y finalmente, dividimos por negativo 3, dividimos por negativo 3 y tenemos el resultado y es igual a 3. Y ahora sí, tenemos dos soluciones de las tres que necesitamos. Tenemos la x, tenemos la y, pero nos falta, ¿cuál? La zeta. La zeta. Entonces, hay que, ahora sí, regresar al original que tiene x, y y zeta. Y hay que escoger una de esas tres para sustituir la respuesta de x y de y. Este es el cuarto paso. Acuérdate, el tercer paso fue combinar o unir ecuación nueva número 1 con 2 y haciendo tu 2x2 system. Create your new 2x2 system y resuelve, ¿verdad? Aquí está mi resultado para el 2x2 system. Paso cuarto y último paso. Substituir tus respuestas al original. Tengo mi x, mi y, voy a sustituirlo al original. Voy a usar la ecuación de arriba. Puedes usar la que tú quieras, pero yo voy a usar la de arriba. La de arriba dice 3x más y. Es más, en vez de x, voy a poner paréntesis porque voy a sustituir mi valor de x. Más y. También en vez de y voy a poner paréntesis. Menos 2z es igual a 10. Entonces, sustituyendo el x igual a 1, x igual a 1, aquí, la y igual a 3, ahí, haciendo la matemática, voy a tener 3 más 3 menos 2z es igual a 10. 3 más 3 es 6. Voy a tener 6 menos 2z es igual a 10. Entonces, resolviendo por z, restando 6, restando 6, voy a tener negativo 2z es igual a 4. Último paso, dividir por negativo 2, dividir por negativo 2 y te sale la tercera respuesta final, z es igual a negativo 2. Entonces, mi respuesta para este sistema de 3 ecuaciones con 3 variables es x es igual a 1, y igual a 3, z igual a negativo 2. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esa respuesta? Como un ordered triple. El ordered triple, pones en primera la x, 1, comma, y luego la y, 3, y luego la z, menos 2. Eso es el ordered triple, esa es tu respuesta. Y, como la semana pasada, si quieres verificar que tienes la respuesta correcta, simplemente sustituye el valor de 1 por x, 3 por 1 es 3, más 3, porque la y es 3. Te va a salir 3 más 3 es 6. Y luego, menos 2 multiplicado por menos 2. Tienes 6, menos 2 por menos 2 es 4, 6 más 4 sí te da 10. Puedes sustituir el 1 aquí, 6 por 1 es 6, 3 por 2 es 6, 6 menos 6 es 0, pones el menos 2 ahí, menos 2 es igual a menos 2, también sirve para la segunda. La tercera sustituye el 1 aquí, el 3 ahí, 1 más 12, porque 4 por 3 es 12, sale 13, 13 más 3 por negativo 2, porque negativo 2 lo pones ahí, 13 por negativo 2 es negativo 6, 13 menos 6 sí te da 7. Ya sé que hice toda esa matemática en la mente, yo lo escribiría al lado, usar una calculadora para verificar que sirva para todas las tres ecuaciones. Y ahora sí, puedes estar segurísimo que esta respuesta está correcta. ¿Ok? Otra vez, hay que repasar los pasos. Ahorita, en este video, en este problema, lo importante es saber cómo usar estos pasos. Luego la vas a memorizar. Pero, otra vez, el primer paso, es coger dos ecuaciones de la original y decide cuál variable quieres cancelar. Eso va a tener una ecuación nueva que nomás tiene dos variables. Aquí está en azul, tu ecuación nueva, con dos variables nomás, sin la Z. Segundo paso, regresa al original, vete a la ecuación que no has usado y combínala con otra, modificándolas para poder que se cancele el mismo variable. Go back to the one you have not used yet, get the same variable to cancel. Entonces, usamos la tercera y modificamos la segunda y también se cancelaron las Z. Y eso te da new equation number two. Eso es el segundo paso, new equation number two. Y ahora que tienes una ecuación de X y Y nomás y otra ecuación de X y Y nomás, puedes seguir a tu tercer paso de crear un sistema nuevo de dos por dos y lo resuelves como lo hicimos la semana pasada, sacando tus dos respuestas. Y el paso cuatro final, tomar esas respuestas y sustituirlos al original, X y Y, lo puse acá, X y Y, y encuentras tu tercera respuesta. Y aparte de eso, puedes revisar tu respuesta sustituyendo tus valores en todas las tres ecuaciones. Es una muy buena pregunta. En esta sección de matemáticas hay muchos, muchos diferentes pasos, diferentes caminos al mismo lugar. ¿Ok? Tú a lo mejor, como yo aquí, nosotros decidimos cancelar las Z. Pero igual de fácil, a lo mejor cancelaste tú las Y, ¿verdad? Porque puedes multiplicar este por dos y luego se cancela, ¿verdad? Y luego puedes regresar y usar la que no has usado y cancelar modificando este, multiplicando por dos, y luego se cancela también ahí las Y. O a lo mejor decidiste cancelar X, ¿verdad? Todo depende en cada, en cada uno de ustedes en qué deciden qué hacer. Pero con tal de que no hagan errores, deberían de sacar la misma respuesta. Hay muchas, muchas diferentes maneras. Siempre va a ser esa respuesta. Es la única respuesta que hay. Una, uno, tres y negativo dos. Bueno, pues voy a parar este video. Esa nomás era para enseñarles cómo usar estas instrucciones. Y aquí esta es la tarea, hacer estas cuatro. Y les voy a decir esto ahorita. Dos de estas cuatro van a salir respuestas como esta, order triples. Pero una de estas cuatro va a haber una situación donde estás combinando las líneas y se eliminan las X y las Y y las Z, si todo se elimina y te queda como cero es igual a seis, ahí paras y dices no solution, ¿verdad? O si se elimina todo, las X, Y, Z y los números y te queda cero igual a cero, ahí es donde dices infinitely many solutions, igual que la semana pasada. Entonces, en la tarea de hoy, en estas cuatro preguntas, dos de las cuatro van a salir respuestas así, order triples, que sirven suave. Y va a haber dos de situaciones especiales como no solution y infinitely many solutions. Ya hay video en Google Classroom que explica todas estas preguntas, pero ahorita el resto del periodo, quiero que ustedes traten de hacer la número uno y les vamos a ayudar nosotros, ¿ok?